Asisha, no moiso mover, coruña vio si, vudu Ha, ha, risonle, baby Panito bogo y goro gire, ya ya gaki ni gongkoni de Un chande gete na inden hondro gete, un koderan de gaki narosire Auuui, y goro gire, ya ya que maene y gongkoni de Un chande gete na inden hondro gete, un koderan de gaki narosire Guaña banto de alero, ya nse mire, o mua no gozoma uyo siride O mua mua ega sa chire, o mua el yoyo, mua no beba limo Chiparra gueta coli ambasabo, ambasomo mua no tigera guo Oira na nyomba saba mua guo, mua boca mua teba kidera guo Umo ton guitarra iri naroche, un kocha de guango mu moroche E tigana vana uvasome, va kore bu yaman viva va konye Gue mi e cha, Roco våge chango, minto 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 Bamba oimy gå cara mo ha pa mancha iri, na bayi bolivay e bonsi vanere Baka mokini aca hende shure Baga se median kyo na bako nye Ka gende sukuru aca mga terera Machi que sukuru aca iguera Aga etamuyaka hende kambo Gai coro raga chaca kubimba Koyana zobo erobuena Sukuru hoko gende erobimba Omuelio ya gati geshure Aga un chokapiera kabe balimbo Mami tombo kori goro gire Jaya gaki nigo nko nire Ni chande gete na hinde gondo gete Koyana zobo erobimba Koyana zobo erobimba Auuui goro gire Jaya gaki nigo nko nire Ni chande gete na hinde gondo gete Koyana zobo erobimba Koyana zobo erobimba Gepire cha maseito Gokwa ge chango minto 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 Apanto va minto, tighe vitina, endamu amu amo nevina El libro de onciamo no borogi, ko biriri amo loco soya Eto chamo muaña que tingue, usi ya hito tu a kieta ya Usi ya hito tu a kieta ya Tighe vire cha, seito, digo coge chango, minto 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 Tighe vire cha, digo coge chango, minto Vigilante asante, digo coge chango, seito, kudu MC Minto, seito, minto Tighe vire cha, seito, dugu Gracias.